¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el sofisticado sistema electrónico de un auto de lujo moderno? Si hace 30 años le hubiéramos hecho una radiografía a cualquier auto de alta gama, las computadoras hubieran sido pocas y con muchos cables. Hoy en día los productos de alta gama pueden necesitar hasta 100 millones de líneas de código y usar más de 90 ordenadores y módulos de control y con más de 100 libras de electrónica, cables y sensores. Con todo esto está claro que un auto de lujo moderno puede ser considerado como un super ordenador de cuatro ruedas. El entramado de cables que tiene bajo su piel, los autos de super lujo recuerda al sistema nervioso y el aparato circulatorio humano. Esos modelos disponen de varios sistemas de radar, múltiples sensores de proximidad, ultrasonidos para ayudar al conductor en maniobras de aparcamiento, varias cámaras de video y docenas de elementos de iluminación. También cuentan con suspensiones inteligentes, equipo de audio super sofisticados y aún complicados conjuntos de climatización, además de asientos que dan masajes. Lo más sorprendente es que todos estos sistemas están diseñados para resistir el calor, el frío, el polvo, la humedad y las interferencias electromagnéticas. Como comprenderás, lo que en un principio parecía un alborotado conjunto de cables en realidad es una compleja red de datos que hará tus viajes más placenteros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.